Acércate, no lo pienses más, descontrólate, eh, eh, mamá Ahora agarro tu mamón por los boquete de la correa Zumba la mano pa' atrás, agarra pa' que crea Tú bien loco mamita, yo te lo hago donde sea En la pista, en el baño, hasta arriba en la azotea No lo sé, mamita, que tú lo ves No sé, dime que tú creces y conmigo te atreves Oh yes, por eso, acuérdate mi nombre es sexo Pero dame pa' el de beso, empecele el proceso Acércate